Para salir adelante ante las dificultades económicas y sociales por las que atraviesa la nación, hay que convertir las buenas experiencias en regla, enfatizó Díaz-Canel, refiriéndose a lo apreciado durante los recorridos por los municipios. Esos son los que hay que seguir, esos son los que hay que potenciar, esos son los ejemplos que hay que multiplicar, y cada uno los tiene en sus ámbitos, cada uno propice que se puedan multiplicar, con la convicción de que aquí todos nosotros estamos para salvar la revolución y para salvar el socialismo. Y recuérdense que la construcción socialista lleva conciencia, lleva conciencia, y lleva la formación de una persona que actúa distinto ante la sociedad.